Buenas noches, ¿cómo están? ¿Están muy bien? Vamos a continuar con la descripción de las personas. Entonces, estudiamos la descripción física, cómo describir a una persona físicamente y cómo describir el carácter, el carácter de una persona. Entonces, ayer estudiamos cómo describir el carácter. Entonces, vamos a repasar nuevamente, rápidamente, cómo describir a una persona. Estos son los adjetivos que usamos para describir a una persona. Por ejemplo, este es simpático, para masculino, para femenino es simpática. ¿Ok? Este es antipático, antipática. Travieso, callado, abierto, tímido, perezoso, trabajador, divertido, aburrido, tonto, tranquilo, nervioso, generoso, organizado, desorganizado. Entonces, en estos adjetivos, para masculino la terminación es o y para femenino la terminación es a. Bueno, estos adjetivos no cambian, no cambian. Para masculino y femenino es igual, it's the same for both, masculino y femenino. Entonces, por ejemplo, está este, masculino sería, para masculino sería sociable. Femenino, para femenino, sociable. Inteligente, amable, independiente, dependiente, pesimista, optimista, paciente, impaciente, responsable, irresponsable, puntual, impuntual, egoísta. ¿Ok? ¿Qué significa egoísta? Selfish. Selfish. Ajá. Estos son los adjetivos para describir el carácter. Y cómo preguntamos cómo es él, cómo es ella, cómo es tu madre, cómo es tu padre, cómo es tu tío, cómo es tu tía, cómo eres tú, ajá, cómo eres tú, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver un ejemplo, un ejemplo, un ejemplo, cómo es, yo no conozco a tu mamá, ajá, cómo es tu, cómo es tu madre, cómo es tu mamá, de carácter, ajá, ajá, de carácter, cómo es de carácter. Ella es simpática, inteligente, puntual, abierta, organizada y organizada. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver, continuamos aquí. ¿Cómo es tu padre? Yo no conozco a tu padre. ¿Cómo es tu padre en cuanto al carácter? Carácter. Ajá. Ella es responsable. 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 Inteligente. Inteligente. Amable. Amable. Simpático. Simpático. Y puntual. Y puntual. Ok, muy bien, muy bien. Y ahora otra es, ¿cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? Directamente, ¿cómo eres tú? ¿Cómo eres tú de carácter? Sí. Soy sociable. Sociable. Amable. Amable. Independiente. Independiente. Divertido. Divertido. Y responsable. Y responsable. Ok, muy bien, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, estas son las formas de describir. Las formas de describir a una persona de acuerdo al carácter. A ver, vamos a hacer los ejercicios en la página 41 de, en la página 41 del libro. Página 41. Página 41. Página 41. Ok, 41. Aquí, en este ejercicio, en la parte superior, viene descripción física. Descripción física. Haz pareja de contrarios. Contrarios. ¿Qué significa, haz pareja de contrarios? ¿Qué significa, contrarios? Contrarios. Es muy semejante en inglés. Contrario, ajá. Haz pareja. Pareja es, like, couple. Ajá. Haz pareja de contrarios. Son varias palabras. Y, presta atención al género de los adjetivos. Presta atención. You must pay attention en el género de los adjetivos. ¿Qué significa género? Es género. Ok. Por ejemplo, baja. El contrario es. El contrario de baja. Alta. Ajá, el contrario, ajá. Entonces, hagan pareja. Ok. Escriban el opuesto. Aquí está alta y bajita. ¿Qué significa eso de bajita y no baja? A ver, voy a explicar. Vamos a checar una parte que es algo interesante. Algo muy interesante que es el diminutivo. ¿Qué significa diminutivo? Diminutivo es hacer algo grande, pequeñito. Something like you, you are going to minimize the meaning. Por ejemplo, baja, ¿qué significa baja? Short. Ajá. Mi mamá es baja. Y I want to minimize the meaning, no be very strong feeling. Ajá. You are going to take away this, the ending of the word. Y... You are going to say bajita. Baja. Bajita. ¿Qué significa bajita? Baja, bajita. Short, but this is... Like, more sweet. In this way, you minimize the feeling, no? They say baja. Bajita. Minimize the meaning. Ajá. Por ejemplo, hay otros diminutivos. Por ejemplo, mesa. Esta es mesa. Mesa. Mesa, ¿qué significa mesa? Table. Small table, how to say small table? I want to minimize the meaning, yes? Mesita. Ajá. Mesita. Ajá. ¿Qué significa mesita? Small table. Ajá. Y es bajo, ¿cómo sería? Bajito. 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 Feo. ¿Qué significa feo? Agle. Ajá. Feo sería... Diminutivo es... Feito. 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 Y fea... 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 Ahí, pero es para femenino, ¿verdad? Fea. Feita. Feita. Feita, ¿ok? ¿Cómo es tu amigo? Feo. No, no. Feito. Ajá. Bajito. ¿Ok? Delgado, feito. Ajá. Bajito. ¿Ok? Fea. 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 Guapa, guapa, ok. Fea, ¿de qué otra manera puedo decir? Feita. 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 Guapa. ¿Cómo es tu amigo? ¿Cómo es tu amigo? ¿Tú guapa? Ah, muy... Tú eres guapa, tú eres muy guapa. Tú eres muy guapa. Tú eres muy guapa. Ahí está tú. Gracias. No, 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 feita, ¿eh? No, feita. No, feita. Muy guapa. Ok, yo no soy feita. Soy muy guapa. Ok. Muy bien. Ok, pelo corto, pelo largo, pelo liso, pelo rizado, alto, bajito, feo, guapo. Ok, ¿eh? Este, tienen aquí en esta, en la página que es, en la página 42, hay otro ejercicio muy interesante sobre las cualidades de un amigo. Las cualidades de un amigo que son cualidades y defectos, dice. O sea, para describir el carácter, hay adjetivos positivos y adjetivos negativos. Ok. Adjetivos positivos y adjetivos negativos. Cuando son adjetivos positivos, adjetivos positivos, nosotros decimos que son cualidades. Cualidades, cualidades, son los adjetivos positivos y para los adjetivos negativos, son los defectos. Defectos. Ok. Entonces, escriban, por favor, las cualidades y los defectos de una persona. Entonces, aquí, seleccionen en esta, con estas palabras y escriban las cualidades y los defectos. Ok. A ver, vamos a checar. Eh, en cualidades, ¿cuáles son las cualidades? Cualidades, un ejemplo de cualidades. Paciente. Paciente, ¿es una cualidad? ¿Sí o no? Sí. Ok, paciente, ¿otra cualidad? Generoso. ¿Generoso es cualidad? Sí, sí es una cualidad. Otra, otra cualidad. Puntual. Puntual. ¿Es cualidad? Sí. Ok. ¿Otra cualidad? Otra cualidad. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, ¿es cualidad? Sí. Otro ejemplo. Simpático. ¿Es cualidad? Sí. Sí, simpático, es cualidad. Otro ejemplo. Abierto. Una persona abierto o abierta. Ajá, ¿es cualidad? Sí. Otro ejemplo. ¿Eh? Inteligente. ¿Inteligente es cualidad? Por supuesto. Ajá, of course. Eh, otro, otro ejemplo. Genero, generoso. Genero, generoso es cualidad. Sí. Generoso, para femenino sería generosa. Otro ejemplo. Ok. Otro ejemplo. Ah, organizado. Organizado. Es organizado, responsable. Divertido. ¿Qué? Ok, eh. Divertido, organizado son cualidades. Ahora, defectos. Los defectos, ¿cómo cuáles? Impuntual es un defecto. Impuntual. ¿Otro defecto? Irresponsable. 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 Otro. Aburrido. Ajá, ¿otra? ¿Por allá? ¿Otro defecto? Tímido. Ok. Ajá, ¿otra? ¿Por aquí? Impaciente. Impaciente. Ese es, no es, no es cualidad, ¿eh? Es defecto. ¿Otro ejemplo? Egoísta. Egoísta. Ok. ¿Hay otros ejemplos? No. ¿Qué otro ejemplo? Antipático. Antipático. Ajá. ¿Qué otro ejemplo? ¿Eh? ¿Qué otro ejemplo? Desorganizado. ¿Eh? Desorganizado. Desorganizado. Ajá. ¿Ok? Bueno, eh... Nervioso. Nervioso. ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Cómo? Raro, raro, raro. Una persona que es totalmente diferente a todos. Las personas, nosotros somos, ok, normales. Pero hay uno que es raro, ¿no? Sí, behavior is totally different, ajá. Entonces, it's rare, very rare people, ajá. Ese es un raro, raro, totalmente diferente. Ajá. Ese es bueno. Bueno, quizás, maybe for others, person, maybe it's good, but for others, no, for the rest of the society. Eh, ok. Y ahora vamos a preguntar, vamos a preguntar sobre, ¿cuáles son tus cualidades? Ajá. Van a practicar y van a preguntar, ¿cuáles son tus cualidades? ¿Cuáles son tus defectos? Ajá, porque todos tenemos cualidades y defectos, ajá. Pregunten, 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 ustedes dos, pregunten, ¿cuáles son tus cualidades? Ajá. Y se contesta, mis cualidades son, por ejemplo, puntual, simpática, amable, etcétera, etcétera. Ajá, digan todas sus cualidades. Y, ¿cuáles son tus defectos? ¿Cuáles son tus defectos? Mis defectos son, eh, un poco nervioso o muy nervioso, eh, soy antipática o antipático, etcétera, etcétera. Ajá. Por favor, pregunten, ¿cuáles son tus cualidades? ¿Cuáles y cuáles son tus defectos? Ajá. Tengo. No tengo defectos. O no sé, no sé, no sé, algo, no, no sé. No sé, no sé. O sea, ¿cuáles son? No, ok, este, piensen, 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 piensa, piensa. ¿Qué significa pensar? Piensa, piensa, think. Think, oh, piensa, piensa. Para, eh, para defectos. Para defectos, pueden decir, soy un poco nerviosa. Un poco, ajá, un poco, no, no mucho, eh. No, no, no muy nerviosa. Ajá, estoy muy, ajá. O, alito, ajá. un poco diaposit o un poco estoy muy 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 nerviosa un poco es un poco nerviosa un poco mentira es lie mentira mentira es lie hay que no me gusta no me gusta no like no like no me gusta no me gusta this is not verb mentira this is noun verbo es mentir. Este es el verbo. Este es el verbo. Y dice, ah, you don't lie to me, no me mientas. No me mientas. No me mientas. No me mientas. O no mientas. Y yo want to say only like this, ok. No me mientas, ok. No me mientas es to me. Y no mientas es only. Mentira es lie. Mentir es to lie. Es el verbo. Y no mientas, don't lie. Ok. Bueno. Vamos a hacer un ejercicio para, de, sobre una audición. Van a escuchar, van a escuchar una audición en la página 48. Aquí es una conversación, es una conversación o un diálogo, es por teléfono. En la página 48. Ok. 48. Y you listen, ajá, twice, you must, tienen que marcar dos veces, two times. Ajá. I think it's okay. One is okay, eh. But only the problem is this is, es una conversación de un chico, ajá, él es el chico, eh, suena el teléfono, ring, ajá, y la mamá contesta. Acá, eh, en México decimos bueno, en México, en España es aló. Entonces, eh, y van a escuchar qué, qué tipo de conversación, qué diálogo, en el diálogo, eh, van a escuchar qué palabras mencionan. Ajá. Y marquen, marquen qué palabras. You have to mark what kind of words. They tell, okay. Unidad 3, 4. Iván, teléfono. Es una chica. ¿Quién es? Mamá. Hola. Sí. Vale. Bien, adiós. Pero, ¿quién es? ¿Es tu nueva novia? Mamá. A ver, cuéntame, ¿cómo es? ¿Es guapa? Sí, mamá. Muy, muy guapa. ¿Rubia? ¿Morena? Vamos, hijo, cuéntame. Bueno, es morena y tiene el pelo largo. ¿Y qué más? ¿Es alta? ¿Es baja? Pues, no sé, alta no. Baja, sí, y sí, de verdad. Bueno, no sé, es normal. ¿Y los ojos? Ay, los ojos negros, muy negros y muy bonitos. Bueno, ¿y cómo se llama? Alma, pues, no lo sé, eh, la nueva. ¿Qué? ¿Que no sabes cómo se llama? Pues, no, es nueva y está en la plaza. Ok. Vamos a ver, es, es, la persona que habla, o sea, a él le habla, ¿es una chica o un chico? Una chica. ¿Cómo es la chica? Seguramente su novia, eh? Maybe es la novia, quizás es la novia. Eh, ¿cómo es la chica? Es guapa. Es guapa. Guapa es rubia o morena. ¿Cómo es? Es morena. Ajá. Y además es delgada. Delgada. Y ¿cómo tiene el pelo? Tiene el pelo, pelo largo. Tiene el pelo largo y ¿de qué color tiene los ojos? Negros. Negros. Los ojos los tiene de color negros. Ok. ¿Es alta o baja? ¿Alta o baja? Baja. Baja. Ella es baja. Ok. Eh, vamos a, ok, vamos a, a describir la novia del chico. Ajá. Eh, ¿cómo se llama la novia? Eh, he doesn't know because it's a new, new student. Dice, la nueva. La nueva significa the new. Ajá. Pero, ok, vamos a ponerle, eh, Laura. Ajá. Laura. O, you create a new name. Por favor, describan cómo es ella. You already knows. Ajá. Describan cómo es ella. Laura es. Escriban cómo es con esta información. ¿Cómo es Laura? En cuanto al físico del carácter. Pueden poner que es, eh. Laura. Laura es. Vamos a poner que es. ¿Cómo es? A ver, ella va a escribir, ajá. Eh, 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 eh. Laura es una chica muy guapa y llagada. Ella es baja y morena. Ella tiene el pelo marbó y los hombros. ¿Está bien? ¿Es correcto? Sí. Bueno, yo lo que quería es que escribiera aquí. Pero bueno, ella leyó. Entonces, la. ¿Quién lee? Eh, otra descripción. ¿Puedes leer tu descripción? Ajá. Laura es baja, letrada y guapa. Ella es morena. Ella tiene al pelo largo y los hombros. Ay, muy bien. Muy bien. Muy bien, eh. Vamos a continuar con esta lección que es, este, continuamos con la unidad U. Dos. La unidad U es muy, 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 muy larga. Larga, larga. ¿Qué significa larga? Long. Ajá. Entonces, yo dividí la unidad uno, divido en lecciones. Esta lección que es la ocho, que se llama, ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué significa qué haces en tu tiempo libre? Es, what do you do during your spare time? Ajá. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Todos tienen, ¿verdad? La, la lección. En esta lección, ¿qué es lo que vamos a, qué vamos a estudiar? A describir actividades durante el tiempo libre. Van a describir las actividades durante el tiempo libre y a conocer más sobre el español, sobre la cultura latina, de América Latina. Entonces, vamos a empezar con la descripción, vamos a describir las actividades durante el tiempo libre. La pregunta es, ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué haces en tu tiempo libre? A ver todos, por favor, ¿qué haces en tu tiempo libre? Leer. Leer. ¿A qué? Jugar. Jugar. Comer. 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 Escribir. 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 ¿Este es? Beber. Beber agua, beber vino, etcétera, etcétera. Beber. Cocinar. 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 Cantar. 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 Bailar. Bailar. ver televisión o ver la televisión ver televisión esquiar en Malasia no, ¿verdad? no podemos esquiar, pero bueno nadar nadar tocar es tocar la guitarra tocar la guitarra tocar la guitarra tocar el piano tocar el violín el violín el violín el piano la guitarra entonces aquí es ok, ellos ¿qué es? ¿estas? jugar comer comer escribir beber cocinar cantar bailar ver la televisión tienen que decir ver la televisión nada más ver no, you don't know exactly ver la televisión esquiar nadar nadar tocar la guitarra there are two ways you can say en mi tiempo libre yo por ejemplo leer es yo leo yo leo no, but now you don't know no, but now you don't know how to conjugate all these kind of verbs en this case only you are going to answer in this way ¿qué haces en tu tiempo libre? leer ver por ejemplo ver ver la televisión nadar you can say in I don't know ajá ok leer leer ver la televisión nadar cocinar esquiar ahorita la respuesta me la van a dar así como muy simple ok a ver vamos a continuar aquí hay más ejemplos a ver atención en la página cincuenta y seis cincuenta y seis cincuenta cincuenta y seis en la página cincuenta y seis esta estas son las aficiones en las aficiones ¿qué significa aficiones hobbies? ¿qué significa aficiones hobbies? en las aficiones están leer ¿cuáles? también podemos preguntar ¿cuáles son tus aficiones? después escribo aquí ¿ah? está leer 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 ir al teatro ir al teatro ¿qué significa ir? go go ir significa go al teatro 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 ir al teatro viajar ¿qué significa viajar? travel to travel nadar ok jugar al tenis jugar al tenis jugar al fútbol jugar al fútbol ir al cine y es ¿qué significa ir? go al cine y navegar por internet navegar por internet escuchar música escuchar música ok cocinar en este cuadro vienen otros cocinar o qué tocar la guitarra tocar la guitarra hacer footing en España usan hacer footing en México no usamos correr ¿qué es correr? correr, correr, correr es jogging ajá bailar bailar jugar con videojuegos ver la televisión ok cantar pintar 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 ajá hay gente que pinta una montaña ir de compras ir de compras ¿qué significa shopping? ajá la pregunta es cuáles son tus aficiones cuáles son tus aficiones cuáles por qué por qué por qué we are using cuáles because you are going to choose from how many different types of hobbies you are going to choose select only few ajá that's that's why you say cuáles son tus aficiones a ver repitan por favor cuáles son tus aficiones cuáles son tus aficiones cuáles son tus aficiones cuáles son tus aficiones ok y la respuesta es mis aficiones son mis aficiones son leer jugar al fútbol navegar por internet escuchar música etcétera etcétera ahora vamos a practicar con estos ejemplos ok a ver practiquen cuáles son tus aficiones cuáles son tus aficiones ok ahora a ver atención ahora van a preguntar por las aficiones de su novio de su papá de su mamá etcétera cuáles son sus sus aficiones de tu novia de tu novia sus aficiones son sus son cuáles son las aficiones de tu novia yo no tengo novia yo no tengo novia ok imaginen 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 que tienen una novia muy guapa imaginen que tienen una novia muy guapa muy sexy muy guau wow cuáles son las aficiones de 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 tu novia mi novia si 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 mi novia si sus aficiones son leer leer ir al cine ir al cine escuchar música escuchar música y bailar y bailar muy bien muy bien continuamos con esta lección que es que que cansada que significa que cansada cansada es tired este es en la tienen en la unidad 5 en la unidad 5 eso en la lección 11 que en la lección 11 perdón sorry porque tengo que subir a esta lección para que no se acercie hasta el final esto es muy fácil muy fácil que significa muy fácil muy fácil esto es muy fácil que cansada estoy que cansada que cansada que significa que cansada tired ajá muy cansada ay en esta actividad van a vamos a aprender las frases para describir los diferentes tipos de ánimo que significa ánimo ánimo es mood ajá la gente las personas tenemos diferentes caras ajá de faces how to spray the different types of mood ajá ajá i cannot say si estoy triste ajá o si estoy triste alegre imediatamente you show the faces ajá you can see how to express the different feelings the face tell how are you ajá como estas como estas muy bien y tú como estas bien como estas muy bien ok entonces como estas por ejemplo a una persona como estas bien que no ajá you show you express your feeling ajá entonces estas son las caras different faces and how to express with different mood ay entonces vamos a empezar pues como esta el como esta el el esta alegre 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 el esta alegre y ella como esta esta ella esta alegre ella esta alegre ok ella esta alegre como están ellos ellos están alegres ellos están alegres y el como esta alegre no como esta el esta triste triste el esta triste y ella como esta alegre no ella está triste como esta él el está triste como esta ella ella está triste ella está triste I think I forget to paso a ver pasen estas de aquel lado eh pasen uno aquí él como está él como está él está enojado enojado ajá y como está ella ella está enojada 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 show show the feeling ajá está enojada aquí eh como está él enojado para masculino es enojado para femenino enojada como está él él está nervioso él está nervioso ajá y ella cómo está nerviosa ella está nerviosa ajá cómo está él él está aburrido aburrido qué significa aburrido boring ajá en la clase de español están aburridos no ok ella está aburrida está aburrida él está preocupado preocupado ella está preocupada qué significa preocupado preocupada worry por la cara por la ok está preocupada preocupado él está enfermo enfermo ella está enferma yo estoy enferma ajá por ejemplo yo estoy enferma ok enferma él está cansado cansado y ella está cansada no está cansado ya están cansados no muy cansados sí ok la clase terminó después de dos horas dos horas ok gracias muchas gracias por tener una clase muy activa dos horas dos horas practicando 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 es muy cansado ok ellos están cómo están ellos ellos están cansados como ustedes ok aquí ella está nerviosa él él está alegre ella está preocupada preocupada o triste 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 y ella ella preocupada está preocupada ella enojada 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 y él perdón es ella cómo está ella enferma ella cómo está aburrida y ella cómo está nerviosa cansada ella cómo está ella cansada y él cómo está él está aburrido 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 ok estas son las caras de triste enfermo cansado triste aburrido y tú cómo estás y tú y tú cómo estás y tú cómo estás yo estoy preocupado preocupada ok pregunten cómo estás cómo estás cómo estás cómo estás y yo can use anything cómo estás yo estoy alegre ahora pregúntale a él a ver perdón vamos a continuar sorry because I want to explain more about this acerca del verbo ser y estar qué significa ser yo soy tú eres el nosotros somos nosotros soy ellos son qué significa ser to be to be I am you are etcétera etcétera y para describir el diferente tipo de ánimo usamos el verbo estar estar qué significa estar estar significa to be to be the same to be and to be en inglés es only igual no pero en español es hay dos con el con el mismo significado con el mismo significado con el mismo significado el verbo ser y el verbo estar atención en esta parte mucha atención y el que se oh my god está muy preocupado está preocupado y no porque es el el ser y estar ser significa to be y estar significa to be igual es como se conjuga el verbo estar yo estoy tú estás él está nosotros estamos vosotros estáis y ellos están ajá pero how to use el verbo ser y el verbo estar el verbo estar es cuando la condición de de ánimo o la condición de una persona cambia qué significa cambia change la condición cambia ok por ejemplo y me dice ay eh yo él me pregunta cómo estás ay estoy enferma mi condición es ahora estoy enferma ajá ok pero mañana tomorrow ay recado ajá como estás muy bien ok means like this kind of adjective because all of this is adjectives this kind of condition of this kind of mood change everybody have different mood right depends of the situation entonces puede estar triste contento nervioso aburrido etcétera etcétera pero la condición cambia cuando cambia la condición eh van a usar el verbo estar en el caso de de esta parte del verbo ser qué diferencia hay entre decir eh soy feliz y estoy feliz ahí viene por ejemplo soy feliz soy feliz es que es all the time always I am happy ajá the condition es yo soy feliz ajá my life is wonderful ok soy feliz 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 y estoy feliz is today my condition es yo estoy feliz porque porque la clase es muy activa ajá estoy feliz porque los alumnos practican mucho ok ajá y ok entonces qué diferencia hay tú eres nervioso o tú eres nerviosa por ejemplo sorry él no es nervioso pero él es nervioso means like all the time he's nervioso ajá ok él es nervioso y él hoy está está nervioso porque hay examen tiene examen de español ajá está nervioso hoy hoy today only ajá then you can see the difference ajá entre el verbo ser cuando ustedes escriben a una persona como es tu como es tu papá él es alto delgado y guapo él es dice él es alto yo why you don't use está alto because eh today está alto mañana bajo después alto bajo alto porque no right ajá no entonces puede ser él es para describir una persona y usan el verbo ser entonces es muy importante el verbo estar vamos a conjugar es yo yo estoy tú estás él nosotros vosotros y ellos yo estoy tú estás nosotros estamos vosotros estáis y ellos entonces el verbo estar se usa con adjetivo a ver vamos a ver aquí las reglas el verbo estar el verbo estar you must conjugate y con él los adjetivos por ejemplo yo estoy enfermo enferma tú estás triste él está por ejemplo él está enojado nosotros estamos nerviosos nerviosas etcétera etcétera pero aquí hay más más adjetivos más adjetivos por ejemplo está enfermo ¿qué hay verdad? enfermo ¿qué significa enfermo? sí están cansados están cansados sí o no sí 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 están muy cansados muy muy cansados ok now until here we stop porque eso es muy importante la próxima clase vamos a continuar no hay punto para continuar y tú estás muy cansado bueno muy bien la clase terminó gracias por la atención ok